de Alberto, Salsamanía a partir de este momento a partir de este momento cambiará tu mente y tu imaginación ritmo de cumbia para iniciar hoy en este lugar vamos con el tema que nos dice la Petronita Mix ritmo de cumbia este día iniciamos venga el sabor como dice venga se descarga la Petronita Mix ahí están los saludos ya hoy en este día venga el sabor venga el sabor oye como dice oye como dice ahí está partida la banda que ya nos está sintonizando www.sabrideros.tv venga el sabor venga el sabor ahí está por el amigo Cañas con el amigo Cali Pachandero venga 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 el sabor venga el sabor es la cumbia de la Petronita venga venga ahí está ahí está para gocer la telerita Bernabé saludos a la banda son de nadie a huevo venga chabor venga venga la Périco Périco ahí está ahí está para Jadé Paola de la voz por la Concha por la Concha Cortés Pampanita Mocha Buen día para Jolli y sonido Pantera venga el sabor venga el sabor la Petronita la Petronita Mix venga venga a casa siempre quiero Petronita y nos vamos a casar y si va tu papá también va su mamá y si va tu mamá también va su papá y si va tu papá también va su mamá para ese pan para ese pan es Tocha Lavanda Padrota saludos ahí está el pan ahí está el pan ahí está para el grupo frontillano de la Satsang Rubén Temoc venga el sabor dice dice ahí está para la campanita saludos échele sabor échele sabor venga venga ahí está para Eric el shopping un saludo para Luciano Hernández de parte de Eric el shopping venga el sabor se va el tema se va el tema